Ya me cansé de soñar en sentido contrario Si mi alma se mueve por cielos abiertos y tú tienes miedo a volar Si conjugas la vida en pasado imperfecto y jamás aprendiste a creer y a olvidar Si siempre fui extranjera en tu corazón me iré de aquí Yo me arreglo con mi dolor sin ti, amor